¡Hola! Muy buenos días a todos. Mi nombre es Ernesto Fernández Romero. Me encuentro en los estudios Chess 24 de Hamburgo para realizar un vídeo relacionado con los finales de torre y peón contra torre de nivel avanzado. En este vídeo vamos a tratar de comprender, de contemplar los detalles, cuando tenemos un peón situado en la columna de torre y además en séptima. Torre y peón de torre situado en séptima. El rey, el rey del bando defensor, está alejado, no está situado delante del peón, pero su torre, su torre sí que está muy bien posicionada, presionando al peón por detrás, obligando a la torre fuerte, a la torre que acompaña al peón, a situarse en una posición que no es la más cómoda para ella. Está situada delante del peón, molestando el avance. Vamos a contemplar algunas técnicas interesantes. Tenemos que atender a la zona donde está situado nuestro rey. Os diría que este es el detalle más importante. Vamos a ir viendo algunos diagramas y trataremos de comprender algunos detalles importantes en este tipo de finales. Por ejemplo, empecemos por esta primera posición. Como podemos ver, el rey negro no está situado delante del peón, que sería lo ideal. El rey negro está muy alejado, está muy alejado, pero su torre sí que está muy bien situada. Está situada detrás del peón, obligando a la torre negra a quedar en una situación incómoda, pasiva, ¿verdad? Se coloca delante, solamente defendiendo y además obstaculiza la promoción de este peón. Hay un detalle muy importante. Las blancas no necesitan, no necesitan la ayuda de su rey para poder coronar su peón. Esto es lo más importante que debemos recordar. Por ello, hay que tener mucho cuidado cuando el peón está en séptima con algunos trucos. Por ejemplo, la torre se quita, se desplaza y da un jaque al rey con lo que el peón puede coronar. Así que, si el rey negro se envalentona subiendo a la fila número 6, 5, si se sitúa por estas filas, la torre le da un jaque, ¿verdad? Le daría un jaque y el peón simplemente promociona. Esto creo que es muy básico, creo que todo el mundo lo comprende rápidamente. Así que tenemos que tener cuidado cuando el peón está en séptima con el jaque de la torre y el peón corona. Así que, por ahora, aparentemente, por ahora aparentemente, el rey negro está bien situado. Está en la fila número 7 eliminando esta opción, eliminando la opción de la torre blanca a dar jaque. Pero, muy importante recordar este detalle, este truco, no debemos pasarlo por alto porque es importantísimo que el rey no se encuentre alejado de la zona ideal, que ahora trataremos de comprender cuál es esta zona. Lo ideal, que el rey esté delante del peón. ¿Qué no lo hemos conseguido? Hay una zona también importante a controlar para que no ocurra precisamente este detalle y ahora lo trataremos de comprender. A pesar de la torre no tener jaques, a pesar de la torre no tener jaques, también debemos observar este detalle. La torre simplemente se aparta, amenaza a coronar y una vez que la torre negra captura el peón, le damos jaque con lo que ganamos también la partida. Parecería que estamos contentos, he eliminado el peón, he conseguido tablas, pero cuidado. El rey queda alineado y la torre le da un jaque que la captura, a la torre negra. Por lo tanto, debemos tener cuidado con varios detallitos cuando el rey está muy alejado, no está situado delante del peón. Que no nos den jaque y el peón simplemente corone y que tampoco nuestro rey esté muy alejado porque la torre se aparta y tenemos este detallito táctico con el que atrapamos a la torre, en este caso de las negras. Entonces todos nos estaremos preguntando, a ver, entonces ¿cuál es el método, cuál es el detalle para intentar defender estas posiciones? Porque si mi rey está muy alejado o me dan jaque o me enganchan con este detallito táctico, ¿cuál es la zona en la que tiene que estar este rey? Ahora lo vamos a tratar de comprender. Por ejemplo, podíamos visualizar este diagrama en el que juegan las negras, las blancas, ya sabemos cuáles son sus intenciones, tienen su peón situado en séptima y lo que quieren es quitar su torre, dar un jaque y por lo tanto coronar este peón. Nos toca con negras, podríamos decir, bueno, como el peón está en séptima, esto es muy fácil. Como el peón está en séptima y el rey no tiene dónde esconderse, no tiene dónde esconderse. Os recomiendo visualizar todos estos vídeos de torre y peón contra torre de nivel avanzado en conjuntos porque así podréis apreciar las diferencias de si el peón está en séptima o en sexta o no es de la columna de torre. Vídeos que os recomiendo que visualicéis. Bueno, vemos que el peón está en séptima y ahora el rey no se puede esconder, por lo tanto podríamos pensar, bueno, pues le voy a ir dando jaques, voy a ir jaque, 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 y el rey no tiene escondite. Eso es verdad, no tiene escondite. Si el rey se queda por esta zona le voy dando jaques eternamente, pero el rey se va a echar encima de la torre, se va a echar encima de la torre y tenemos muchos problemas. Jaque, rey b2. Ahora ya la torre no tiene para dar jaques, el blanco simplemente quita su torre, nos da un jaque y corona con lo que terminaría ganando. Podríamos pensar, bueno, voy dando unos cuantos jaques y el último jaque no lo realizo. Hago la jugada torre a 1 presionando este peón. Entonces utilizamos la técnica que ya conocemos, ¿no? Damos jaque y el peón corona. Por lo tanto estamos en una situación peligrosa. Estamos en una situación peligrosa, ¿por qué? Porque el rey está alejado y además no se encuentra en la zona adecuada. Podríamos pensar, bueno, rápidamente, llevo el rey a e7 o a f7 con lo que evito los jaques y ya no me gana. Error. ¿Por qué? Por el método que hemos aprendido anteriormente. Cuando el rey está alineado con el peón, tenemos que tener mucho cuidado con que el blanco aparta su torre y tras torre por peón, torre jaque y perdemos la torre. O sea que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado con los jaques. En la octava, mucho cuidado con que la torre se aparte y nos capture sacrificando el peón como acabamos de contemplar. Entonces, ¿cuál es la zona en la que el rey debe estar situado? Ahora lo vamos a comprobar. El rey debe estar situado en esta zona. ¿Para qué? Para que no existan los jaques. En la octava, simplemente apartando la torre y coronando al peón con un jaque y para que tampoco exista el detalle táctico que acabamos de visualizar. Que la torre se aparta y cuando nosotros capturamos este peón nos engancha con un jaque y nos captura la torre. Ahora no hay espacio para realizar este detalle. El tablero se ha quedado pequeñito. Necesitaríamos una columna más para poder realizar este truco aprendido anteriormente. Así que acabamos de contemplar cuál es la zona en la que tenemos que tener nuestro rey situado para poder entablar esta partida. Muy importante tener situado el rey en la zona adecuada. Vemos que ahora las blancas ya no pueden apartar su torre porque cae el peón. Podrían pensar, bueno, traigo el rey, defiendo el peón y ahora quito la torre. Pero entonces es el momento de dar jaques, 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 jaques y cuando el rey se nos acerca siempre tocamos al peón y podremos decir, bueno, pero se echa encima de la torre y nos quita de ahí. Y de esta manera la torre se aparta y corona al peón. Pero siempre mantenemos el ataque al peón o vamos dando jaques. Jaques, 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 cuando no puedo jaque te ataco al peón. Jaques, 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 te ataco al peón. Y así eternamente. Y no nos pueden ganar esta partida. ¿Por qué? Pues porque el rey no tiene lugar donde esconderse. Hemos visto como si el rey se eche encima de la torre no consigue nada y también podemos visualizar que si el rey se echa encima del peón vamos a seguir dando jaques, 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 jaques. Y no hay escondite porque el peón está en séptima y porque la torre también le aparta, le quita, le quita el lugar donde el rey podría cubrirse de los jaques. Muy importante, por lo tanto, acabamos de aprender la técnica. La zona de confort, la zona donde no hay trucos, no hay jaques, no hay manera de capturar nuestra torre y aparte de la zona de confort para el rey, visualizar muy bien los jaques, los jaques, los jaques y tocar al peón. Jaque y tocar al peón. Jaque y tocar al peón. Y de esta manera obtenemos el empate si conseguimos este tipo de situaciones contra el peón de torre que se encuentra situado en séptima. ¿Cuándo hay más peligro? Pues cuando el rey no logra, no logra situarse en esa zona de confort. Hemos dicho que serían estas casillas, ¿verdad? Para que la torre no pudiera dar jaques y coronar al peón. ¿Qué pasa si entramos en una partida en la que no nos ha dado tiempo a llegar con nuestro rey a esa zona? Pues que lo más probable es que terminemos perdiendo. Bien porque la torre nos dé un jaque y corona el peón, pero podríamos pensar, bueno, pero se me está ocurriendo una cosa interesante, a ver si consigo el empate. Coloco mi rey cubriéndome con el rey del contrario. Esto no suele funcionar, no suele funcionar, aunque hay algunas excepciones en las que sí que podemos utilizar esta técnica y lo veremos en nuestra última posición. Veamos qué ocurre aquí. ¿Cuál sería la manera de ganar? Porque el rey se va apartando intentando hacer el truco famoso, ¿verdad? Que acabamos de ver. Jaque y corono el peón, pero el rey negro se va a esconder, se va escondiendo detrás del rey blanco, se va escondiendo como estamos contemplando, se va escondiendo. ¿Cómo gano esta posición? Muy importante memorizar también no sólo el detalle de la zona de confort del rey, el truco de jaques y corono el peón o llevo mi torre sacrificando el peón para capturar después la torre rival, sino que también hay un detallito muy bonito que ahora vamos a contemplar. El rey continúa y ahora ¿cuál es el detalle? Porque seguimos amenazando el mismo truco del jaque y coronar el peón. ¿Qué pasa si el rey continúa haciendo lo mismo? Aquí os traigo el detalle para ganar este tipo de posición. Cuando el rey se coloca en b2, el rey simplemente ahora va a ir a defender este peón y la torre ya puede separar. Ya se puede separar de su peón, quedar libre y el peón va a coronar. Este es el detalle más importante. Claro, veíamos que cuando el rey negro estaba en la zona adecuada, ¿qué ocurría? ¿Cuál era el sistema defensivo? Pues dar jaques, 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 jaques. Ahora es verdad que el rey blanco cubre de los jaques de la torre, pero también es verdad que ahora tiene un problema el rey negro, que es importantísimo. Es su propio rey el que impide que su torre pueda dar jaques. Este es el método para ganar esta posición. Defendemos el peón y la torre se aparta. Podríamos pensar, bueno, bien, llego hasta aquí y cuando el rey blanco se sitúe en b4, ahora en lugar de cubrirme lo que voy a hacer es dar jaques yo. Pero ¿cuál es el problema? Este detalle importantísimo, importantísimo. No necesito defender el peón porque la torre negra continuaría dando jaques. Es verdad que el rey aquí está impidiendo los jaques, pero no es del todo real. No es del todo real porque cuando tengo el rey muy cerca, puedo intentar un truco nuevamente de sacrificar al peón. Así que podemos sacrificar el peón de varias formas, ¿no? Como hemos contemplado. Si torre por, ahora vemos jaque y enganchamos a la torre con lo que ganamos la partida. Muy importante visualizar este truco, ¿no? Si el rey no se encuentra en la zona de confort pero intenta cubrirse, llevamos, apartamos nuestra torre, colocamos nuestro rey cerquita para poder dar el jaque. Es importante que visualicéis que aquí es un truco similar, lo estamos utilizando de manera horizontal, sacrificamos el peón para dar el jaque y enganchar la torre de manera horizontal y aquí lo hacemos de manera vertical, ¿verdad? Apartamos la torre y cuando nos capturan volvemos a atrapar la torre. Estos dos truquitos, estos dos detalles son muy interesantes para memorizar. Sabemos por lo tanto que cuando el peón está en séptima hay peligro si el rey no se encuentra en la zona de confort. Lo más simple es situar nuestro rey en la zona de confort y la torre detrás del peón para poder dar jaques y con esto conseguir el empate. Si el rey no se encuentra situado en esta zona hay peligro. Acabamos de ver los trucos. El peón se sacrifica, enganchamos la torre o damos un simple jaque y el peón corona. Pero os traigo una excepción en la que este método que intentamos en este tercer diagrama sí que funciona. ¿Cuándo suele funcionar este método de cubrirse? Pues cuando el rey negro está muy avanzado. Vamos a verlo, vamos a verlo. El rey se va cubriendo detrás del rey blanco. Una excepción bonita, interesante. No suele funcionar pero en este caso en el que el rey no tiene el truco de apartarse, sí que lo conseguimos hacer funcionar. Por ejemplo, el rey se va, va, va hacia el peón. Todo parece igual y ahora podríamos decir, bueno esto es muy simple, ahora la torre se quita y cuando el peón se come jaque y le gana la torre. Pero ¿qué ocurre? Que no es real porque ahora el rey, el rey de las negras, sí que pueden defender su propia torre. Por eso os decía que este método funciona si tenemos el rey lo suficientemente cerca para que el detalle táctico de apartar la torre sacrificando el peón no se logre. Cuando el rey se aparta damos un jaque y volvemos y siempre nuestro rey está bien cubierto. Muy interesante que apreciemos la diferencia de esta posición en la que el rey va caminando y siempre está cerca de defender su torre a la anterior vista. Que el rey se cubre pero está muy lejos y no puede defender su torre. Bueno, estos han sido todos los detallitos. Creo que conviene memorizar sobre todo el método defensivo de mantener el rey en la zona de confort y dar jaques, jaques. Y muy importante recordar que cuando el rey no se encuentra situado en esta zona o delante del peón, tenemos todos estos trucos, todos estos detallitos para hacer promocionar nuestro peón y terminar ganando. Ya que si la torre captura ese peón, la torre se pierde. Esto ha sido todo. Os recomiendo visualizar el vídeo con calma junto al archivo que lo acompaña. Detenidamente con un tablero vamos comprobando todos los detalles y también ir mirando en conjunto todos los otros finales también realizados de torre y peón contra torre de nivel avanzado. Cuando el peón está en séptima, cuando el peón está en séptima, vamos a ir apreciando esas diferencias, esos detalles, esos pequeños matices que nos harán ganar las partidas. Esto ha sido todo. Me despido desde Hamburgo. Ha sido un placer. Adiós. Adiós.